Pues bien, y es un placer para nosotros tener la oportunidad de conversar con el entrenador de Chile, de la lucha greco-romana, y es cubano por cierto, de origen, con una larga historia en este deporte para nuestro país, y hoy está trabajando como coach principal en la hermana nación de Chile, que va a ser la sede de los Juegos Panamericanos. Néstor Almanza con nosotros, un saludo para usted. Gracias. La familia. La familia bien, todo bien aquí, trabajando, pero bien. La familia muy bien, tuve la posibilidad de ver al niño ya, que hacía unos cuantos meses que no lo veía en tiempo, y ya, bien, lo encontré bien. Néstor, ¿cuántos años llevas ya en Chile trabajando como entrenador de lucha? Ya llevo ya 10 años, llegué en el día 14, el 24 de mayo del 2013, y hasta la fecha trabajo como head coach en la Federación de Lucha Olímpica Chilena. Bueno, ¿cómo ha sido la preparación de la lucha en este estilo, en el estilo clásico, para los Juegos Panamericanos, en los cuales Chile va a ser sede y siempre se le pide un poquito más al país cuando es local en cada una de las disciplinas? Bueno, la preparación no nos podemos quejar realmente. Este año hemos tenido una preparación muy buena, 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 buena. De hecho, iniciamos el año aquí, el 14 de febrero, llegamos a Cuba con la primera preparación de nosotros, con vista al clasificatorio para los Juegos Panamericanos que iban a ser en Argentina. Y estuvimos desde el mes de febrero hasta marzo, hasta el 25 de marzo, que nos incorporamos en una base, un concentrado de entrenamiento en Croacia, que hicimos de 21 días en Croacia, con vista al Panamericano Clasificatorio Argentino. Luego nos incorporamos los entrenamientos en Chile, todos esos meses preparándonos en Chile, la parte técnica y esas cosas, corrigiendo algunos errores que vimos durante la base de entrenamiento en Croacia. Y después, el día 5 de julio, iniciamos la última preparación ya con vista a los Juegos Panamericanos ya, iniciando con el Serie Ranky que tuvimos en Hungría, en Buapé. Viene siendo ya como la casa de nosotros, porque nos acoge muy bien ahí, y casi siempre todos los años hacemos la base internamente nosotros ya con vista a los Juegos Panamericanos. Tuvimos la posibilidad también de participar en el Grand Prix de Alemania, en el Torneo Internacional de Polonia, en el Torneo Internacional de Rumanía, y luego nos incorporamos a la última base de entrenamiento en Hungría, en el Centro de Entrenamiento Olímpico que tienen ellos en Tata. Muy bueno, con varios países, ahí estaba Egipto, estaba Bulgaria, Algeria, Zajastán, Honduras, Perú, Uzbekistán. Con varios países, Corea, estuvo Corea también en 360 años, y realizamos la última base de entrenamiento con vista al Campeonato del Mundo después, que fue en Serbia, que participamos con dos atletas. Esta base la hicimos con dos atletas. Néstor Evian en la división de 67 kilogramos y Asmania Costa en 180 kilogramos. Y los últimos, los otros tres atletas que tenemos con vista a esos Juegos Panamericanos, que está el caso de Cristóbal Torres en la división de 60 kilogramos, Eduardo Bernal en 77 kilogramos y José Moreno en 87, cerraron esta última etapa y ellos no pudieron ir a esta gira por Europa, no pudieron participar en ellos por el problema de presupuesto. Pero entonces acordamos y se incorporaron con nosotros en esta última fase ya aquí en Cuba. Desde el día 12 con el profesor Bernardo Meñez. Ya, precisamente Néstor, ¿serán las divisiones de Néstor Evian y la de Asmani Acosta aquellas categorías de más opciones para la lucha agroecorromana para Chile en los Juegos Panamericanos? Sí, sí, sin duda son las dos divisiones de más posibilidades que tenemos nosotros también. Tenemos el caso de Asmani, que es un atleta establecido ya, medallista bronce mundial, varias veces medallista panamericano, y las opciones reales de medalla las tenemos con él. Ya en el caso de Evian tiene grandes posibilidades también en tiempo. en esa división. Tiene atleta de renombre y rivales duros en esa división. Ahí se encuentra Orta, actual campeón del mundo de la división. Está muy bien Orta. Está muy bien, muy bien, muy bien. Mangular Lucho. Néstor, ¿es cierto que Orta en algún momento salió de la nómina del equipo Cuba? ¿Usted que fue entrenador anteriormente de las selecciones nacionales en nuestro país? Sí, sí, Orta estuvo alejado por un año. Un año fue bajado aquí de la selección nacional, en un año, y después lo incorporaron de nuevo a la selección. Un año estuvo trabajando él aquí en el Silofría. No sabía eso. Hubiéramos perdido un campeón olímpico mundial. Así es, me digo él. Así es, me digo él. Pero bueno, lo recuperaron y lo incorporaron de nuevo aquí a la selección, y ahí están los resultados. Ya, qué bien. Un ángel de un guerrero. ¿Cree usted que el hecho de ser sede ahora de los Juegos Panamericanos también ha ayudado a promover el deporte en sentido general y la lucha también se ha beneficiado para que nuevas figuras vengan a practicar este deporte? ¿Se sumen al entrenamiento diario, que es fuerte? Claro, claro. Como no, esto para la lucha es muy importante, ¿entiendes? Muy importante. La lucha en Chile no tiene esa emoción, ¿entiendes? Y que la gente tenga la posibilidad de ver nuestro deporte, ¿entiendes? Nos ayuda muchísimo a nosotros, ¿entiendes? A que se incorporen nuevos muchachos. De hecho, nosotros tenemos, en la base, tenemos un número de niños que vienen muy bien, ¿entiendes? Que lo están haciendo muy bien con entrenadores cubanos también, siguiendo todo el proceso. Paso a paso, tránsito, sin forzar. Y para el futuro, esos van a ser los luchadores del futuro de Chile. Entonces, estos Juegos Panamericanos, sin duda, para ellos va a ser muy importante. ¿Hasta qué fecha piensan estar aquí en Cuba, en esta base de entrenamiento? Aquí en Cuba vamos a estar hasta el día 22 de octubre. Ya el 22 de octubre viajamos a Chile y le incorporamos a los entrenamientos en Chile a seguir, porque el torneo empieza el primero en cuatro. Es decir, que van a aprovechar casi todo el mes de octubre acá, incluso empezando la elaboración, ustedes la verán acá, por el televisor en Cuba. Así me metícó bien. El primer grupo, como te dije, el primer grupo que fueron tres atletas, que se incorporó aquí a los entrenamientos el día 12. Y después el segundo grupo, que fue Asmani y Néstor Evian, se incorporaron a partir del día 25, hasta ahora, hasta el 22 de octubre, que regresamos a Chile. Néstor, su opinión sobre la lucha cubana como entrenador, de origen cubano, que además trabajó por mucho tiempo también con nuestro país. La opinión de la lucha, sobre todo del estilo greco, y de ese trabajo que viene haciendo Trujillo. No, no, no. La lucha, yo la veo con mucha salud. El estilo greco. Sí, estamos hablando del greco. El estilo greco, que es el que ojo. La veo con mucha salud. Yo he estado viendo aquí, y tienen muchachos juveniles, que con una calidad impresionante, ¿entiendes? Talentoso, y bueno. Y el trabajo de Trujillo, es indiscutible. Ya el Trujillo, no se trata del trabajo de Trujillo desde ahora, porque la gente, es posible que Trujillo se va a conocer en esta última etapa, para que sí. Pero Trujillo, ya el trabajo de él viene desde el tiempo de nosotros. ¿Entiendes? Desde los Ascui, Maren, yo, Emilian, Reynaldo Peña, todos nosotros, estos grandes campeones que tuvieron, que tuvo Cuba, esa generación, ¿entiendes? Antes, todos pasamos con manos de Trujillo, ¿entiendes? Es decir, que el trabajo de Trujillo no viene ahora, el trabajo de Trujillo viene hace años. Ahora es posible que la gente lo reconozca ahora, porque está en la selección ya, que la selección la siguen más, ¿entiendes? Se le da otro tipo de, ¿cómo decirte? De promoción y seguimiento. De promoción y seguimiento. Pero el trabajo de Trujillo, es impresionante, compadre, ya, ahí los resultados están, ¿entiendes? Formándonos nosotros primero, con resultados, y después, dos títulos olímpicos, y ahora se presentan en el campeonato del mundo, con seis atletas, y, y con poca preparación antes, con poca roja internacional, cero roja internacional, y logra, dos meadas de oro en el campeonato del mundo, un campeonato del mundo, en todos los campeonatos, ante los Juegos Olímpicos, todo el mundo sabe, no hay clasificatorio olímpico, ahí fue todo el mundo, ahí no faltaba nadie, nadie, y todo el mundo va preparado, que, que, fenomenal, ¿entiendes? Y los muchachos, todos lucharon impresionantes, no solo los que, porque la gente habla de los otros, sí, se obtuvo dos meadas de oro, y un bronce, pero nosotros, tres, que no cogeron medallas, lucharon a un nivel también impresionante, ¿entiendes? Muy bien lucharon, muy bien, se dieron bien, bien, bien. Bueno, Néstor, gracias por sus palabras, para mí es un placer, tener esta oportunidad de conversar con usted por primera vez, me habían hablado mucho de usted, Mijaín, Reynaldo Peña, otros entrenadores, y los muchachos también, pero, gracias por estar acá en Cuba, por aprovechar esta base de entrenamiento, para seguir consolidando los lazos con su país, al final usted siempre va a ser cubano. Bueno, yo soy de Cuba, soy cubano, esto es lo mío, yo soy, si yo no entro aquí, yo me vuelvo, ¿entiendes? Esto es lo mío, esto es lo mío, yo sueño con la lucha, y me gusta esto. Bueno, éxitos en Chile, nos estaremos viendo por allá, si Dios quiere. Gracias, gracias. Bueno, seguimos en nuestro espacio, Pulso Deportivo.